Hola, mi nombre es Joana Giselle de Luret, soy la directora de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Municipalidad de La Valle y hoy nos encontramos en el barrio que terminamos gracias al programa Reconstruir, un programa nacional que nos permitió la terminalidad de 211 viviendas en el distrito de Tulumaya. Estamos acá con algunos vecinos que están muy contentos por haber recibido su casa, tan anhelada, ocho años de espera, pero hoy ya el sueño se hizo realidad. Contarles que los vecinos que recibieron su vivienda estaban ya estipulados en un listado de socios que se elaboró con los mismos vecinos la entidad que manejaba en ese momento y escribano público. No hay venta de viviendas, las casas ya están asignadas, ya se han cambiado casi la totalidad de los vecinos y bueno, para todo el que tenga dudas se puede acercar en la Dirección de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Municipalidad donde podremos despejar cada una de sus dudas. Este barrio nació cuando la organización barrial Tupac Amaru estaba presente sobre el departamento y la parte de Mendoza, que hay otras ramas de la organización. Nosotros somos 211 familias que por ya el conocido caso judicial que la señora Nelly Rojas tuvo intervenida, nosotros quedamos a la deriva sin nuestras casas terminadas, casas que nosotros con nuestras propias manos fuimos construyendo y trabajamos para obtenerlas. Hace más o menos dos años tuvimos la suerte después de peregrinar por el gobierno provincial, el IPB Mendoza y diferentes políticas que hay en la provincia, fuimos escuchados por el Departamento de la Valle, gracias al señor Intendente Roberto Riggi, que realizó una gestión en Nación para conseguir fondos para terminar este barrio. Nosotros ya estamos viviendo nosotros hace dos semanas, nuestras 211 hogares fueron entregados y tenemos, aún hay horas que terminar, pero estamos muy contentos y agradecidos porque fruto de mucho trabajo, esfuerzo y sobre todo esperanza y compromiso, hemos logrado terminar nuestras viviendas. Empezamos un par de referentes donde está Sergio Creisier, que en este momento no se encuentra por razones laborales, pero que siempre estuvo presente en esta lucha. La organización había hecho un listado de beneficiarios, en los cuales para retomar toda esta lucha teníamos que encontrarlos. La municipalidad hizo llamados por radio, por televisión, por las noticias hicieron, porque había gente que ya no nos frecuentábamos, no estábamos, entonces con los chicos, con Gabriela, Sergio y otra gente más que se fue quedando en el camino, fuimos juntando de uno por uno, fuimos llamando, conseguiendo teléfonos, hasta que logramos estar todos juntos y reunidos para poder luchar por esto. Fuimos al IPB, pedimos los medios y así nos fuimos haciendo escuchar, hasta que la municipalidad nos llama y nos dice que había conseguido el dinero. Pero hubo muchas cosas en el medio, hubo peleas, conflictos, muchas cosas de poder, fuimos linguneados, fuimos postergados, nos fueron dejando de lado por diferencias políticas, por esto, por aquello, pero bueno, gracias a la tarea incansable de tres personas, que es Gabriela, Sergio y quien les habla, Carlos, logramos unirlos a todos y luchar y trabajar junto con el equipo incansable que es de Roberto Rí, donde está Doana de Luré, que es una chica que nos ha dudado muchísimo, que es la directora de Hábitat de acá de la municipalidad de La Valle, y ella nos ayudó, nos acompañó, nos aguantó reclamos, reproche, capricho, inclusive hemos pedido cosas que no estaban en el proyecto, como el ser el tema de la calle, veredas, techo de chapa, bueno, infinidades de cosas, termotanques eléctricos nos pusieron, nos pusieron puertas de chapa, carpintería muy hermosa, nos terminaron las casas por fuera con temas de pintura, revoque, superaron nuestras expectativas, pero eso fue gracias a un arduo trabajo que tuvo la municipalidad con un conjunto de personas que interactuaron todas juntas para darnos esta posibilidad. Desde la municipalidad de La Valle también trabajamos con un programa nacional que se llama Casa Propia, donde en ejecución tenemos tres obras actualmente en el distrito de Costa de Araujo, Alto del Olvido y Tulumaya, próximamente estamos por licitar siete nuevos barrios, en el distrito también Tulumaya, Costa de Araujo, Jocolí, Jocolí Viejo y Gustavo Andrés, estamos muy contentos, hemos podido por primera vez desde el municipio ejecutar viviendas, somos gente ejecutor de viviendas y estamos logrando buenos resultados que traen al hábitat digno de la población de nuestro departamento.